Las lluvias continuarán durante la noche de este jueves, producto de una evacuada que está incidiendo en territorio nacional. Vamos a conectar en esta noche con nuestro compañero Leonardo Mercedes hacia la Oficina Nacional de Meteorología con más detalles sobre el informe del tiempo. Buenas noches. Muy buenas noches. Los aguaceros continuarán y nos encontramos en el área de la División de Pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología. Vamos a conversar con Juan de Rivera, que tiene las informaciones de las provincias que serán afectadas. Sí, pues tenemos en alerta meteorológica varias provincias y hemos elevado esta tarde a la provincia de Atomayor a nivel de aviso meteorológico. Las provincias que están en alerta, para mencionar algunas, se encuentran El Ceibo, Santiago, La Vega, El Gran Santo Domingo, entre otras. Y esto se debe, pues, a que está incidiendo una vaguada, además de una onda tropical. Y estos elementos meteorológicos están causando incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, que son más frecuentes hacia las regiones noreste, sureste, cordillera central, áreas del noroeste y algunos puntos del suroeste de la República Dominicana. Actualmente se pueden observar algunos aguaceros que están ocurriendo, especialmente en áreas de El Ceibo, también en Saperro de Macorís, en Santo Domingo Este, en el municipio de Santo Domingo Este, en otras localidades también, como Santiago y áreas de San Juan. Pero es lo que va a predominar durante el día de hoy, estas precipitaciones de forma moderada, en algún momento fuerte, en esa extensión de la República Dominicana. En cuanto a las condiciones marítimas, están óptimas para que los operadores de embarcaciones puedan realizar las mismas. Sin embargo, hay que tener prudencia debido a que las lluvias van a reducir la visibilidad. Y en algunos puntos de las áreas costeras se pueden también presentar tronadas y actividades de tormentas eléctricas. Las temperaturas calurosas es lo que va a estar predominando en gran parte del territorio nacional. Es importante tomar líquidos frecuentes. Aunque cae esta lluvia que refresca un poquito, pero luego de ella se dan ese calor y por eso tienen que mantenerse hidratados. Wader, hoy no es un día cualquiera, es un día festivo. El dominicano, algunos tienen la suerte de hacer puente mañana viernes. ¿Qué le podemos decir? La gente que está preparando para irse de fin de semana. ¿Se va a extender lo que se observa en el día de hoy? Sí, bueno, ya las personas que se han trasladado piensan salir. Lo que deben de tener precaución en el trayecto, en las diferentes carreteras del país, debido a que estas lluvias generan condiciones, vamos a decir, rebaladizas. Y también se reduce la visibilidad de que hay que tener cierta precaución. Ya los que se fueron, que están disfrutando y que retornarán, algunos que retornarán mañana viernes también, deben de tener la debida precaución al regreso porque en horas de la tarde volverá el patrón lluvioso en gran parte de las carreteras dominicanas. Pero el fin de semana, las condiciones, es decir, sábado y domingo, vamos a tener condiciones favorables para el disfrute de actividades recreativas al aire libre, producto de que una masa de aire de menor contenido de humedad estará incidiendo, por lo que la población pueda recrearse con toda satisfacción, a excepción de las localidades que se encuentren en la región noreste, especialmente en la Sierra Oriental, y provincias también del Cibao, donde vamos a tener aún algunos aguaceros con tormentas eléctricas, pero más focalizados que lo que van a ocurrir hoy. Yo soy de los dominicanos que acojo la canción de Fernando Villalona, La lluvia a mí no me daña la fiesta. Lo que hoy nos tocó trabajar y vamos a salir a divertirnos después del trabajo, simplemente llevar con nosotros el aliado, el paraguas. ¿Te tocará lo mismo, Juan? Bueno, si me invitas, con mucho gusto, llevo mi paraguas en el carro y nos vamos ahí protegidos hasta que salgamos donde la lluvia nos caiga. La suerte que está cerca de la quincena, todo el mundo va a responder de su bolsillo, con eso no hay problema. Eso sí. Muy buenas noches. Retornamos. Muchas gracias, Leonardo, efectivamente.